Este domingo en esta semana, un mes después de las sanciones contra Roberto Rivas por corrupción, la presidencia sigue guardando silencio. Una entrevista con el doctor Julio Francisco Baez. ¿Por qué la Contraloría no investigó las denuncias contra el Consejo Supremo Electoral? Si es una violación, una presunción de la ley de probidad, la Contraloría debe intervenir. Lo esencial es que las instituciones entren en acción y que Roberto Rivas saque la cabeza. Un informe especial sobre el estado de la libertad de expresión, después de una década de gobierno autoritario. La libertad de expresión es básicamente la posibilidad de decir lo que otros no quieren que se diga. Y nosotros tenemos un ataque sistemático a esa posibilidad de decir las cosas que alguien no quiere que se diga. ¿Qué pueden hacer los periodistas y los ciudadanos para romper el cerco oficial? El gran problema del régimen es que no lo puede controlar todo. Es decir, a la gente en los barrios no la puede controlar. El poeta Ernesto Cardenal celebra sus 93 años con el poema Así en la tierra como en el cielo. Es una originalidad de mi poesía, se puede decir. No sé de nadie en el mundo que esté escribiendo una poesía inspirada en la ciencia. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.